Continúan los diálogos también y los debates de propuestas para la firma del pacto eléctrico. A diferencia de lo que ocurrió este lunes, todos los sectores se dieron cita al habitual conversatorio que se desarrolla desde el 3 de agosto. Heidi Veras en directo con nosotros desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Adelante Heidi, buenas noches. Saludos y buenas noches. Entre consensos y disensos en diferentes puntos que no quisieron ser especificados por las partes participantes, Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, expresó que hay una voluntad de todos los sectores para lograr un mejor desarrollo en el ámbito eléctrico. Opinión respaldada por el representante de la sociedad, Fernando Peña. Y estamos en una etapa de que ya no hay vuelta atrás, se está avanzando, pero hay temas fuertes ahora y todo el mundo quiere participar y todo el mundo quiere opinar y hay que dejarlo que opinen, pero a la larga se está aterrizando. Por hoy sencillamente esto hay que esperar el acta donde se diga exactamente cuál fue el nivel de consenso y disenso. Peña afirmó que sí hay sectores que pretenden que la firma se realice antes de la toma de posesión del mandatario Danilo Medina el próximo 16 de agosto, criterio que no comparte el ex-rector de la Pucamayma. Bueno, hay quienes quieren eso, hay quienes decimos que no es posible, pero eso es parte de la discusión también, lo que estamos discutiendo. Dice que Danilo está presionando para que le firmen antes del 16 de agosto. A mí no me ha presionado, ¿verdad? Yo no sé a quién está presionando. Núñez Collado tampoco respalda las declaraciones del ex-vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini, quien descartó que la firma de un pacto eléctrico soluciona la problemática de los apagones en el país, ya que entiende hace falta voluntad política. Espero que el pacto eléctrico se parece a la Torre de Babel, donde todo el mundo habla un idioma diferente, por la cantidad de intereses, intereses sanos e intereses malsanos que participan en el negocio eléctrico. Un pacto va a implicar muchas cosas y va a implicar a despojar de muchos vicios que hay en esa estructura, en la estructura de lo que es ese servicio vital al país. Mañana a las 3 de la tarde se abordará el tema de las tarifas de consumo eléctrico, llegando así a la fase 4.5 del diálogo. Por el momento son todas las informaciones. Ahora retorno con ustedes al estudio. Gracias, Heidi, por este reporte.